Con inteligencia e imaginación siempre encuentro una solución Mauro era un di, era un di, era un dinosaurio que en la época jurásica vivió Tenía el cuello largo y de hierba siempre se alimentó Hasta que un día, hasta que un día se apareció el Tyrannosaurus rex Era un carnívoro furioso de dientes muy filosos que a Mauro se quería comer Mauro lo vio y pensó, este me come o me salvo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué tal si me, qué tal si me, si me disfrazo de árbol? Con muchas hojas me cubriré Y al pa, y al pa, y al pasar por su lado el Tyrannosaurus rex Era un carnívoro furioso de dientes muy filosos que a Mauro se quería comer Qué raro es, qué raro es, qué raro es este árbol Uno así nunca había visto yo Pero no como, pero no como, no como hojas ni tallos Seguiré mi camino mejor Y pasó, y pasó, y pasó de largo El Tyrannosaurus rex Era un carnívoro furioso de dientes muy filosos que a Mauro se quería comer Se fue el carnívoro furioso de dientes muy filosos que a Mauro se quería comer Con inteligencia e imaginación siempre encuentro una solución